Música Contamos con la presencia de uno de los talentos artísticos dentro de la música de nuestro Cantón Girón se trata de Marcelo Lalvay quien nos acompaña en estos instantes y quien ha querido hacer a través de este medio la presentación de un videoclip con un tema de uno de sus primeros de esa autoría y que vamos a pedirle que sea el mismo quien vea a conocer el título y de que se trata Marcelo, bienvenido, buenas noches Buenas noches Eloy y muchas gracias por la invitación, buenas noches Girón Un tema musical decíamos que usted ha hecho la composición ¿Cómo se llama el tema? Denos detalles de la canción Sí, la canción se llama De Mil Colores De Mil Colores forma parte de la primera producción que estoy haciendo yo Es un tema que yo lo compuse para Girón con mucho cariño Habla sobre el sentimiento como músico y como habitante de aquí del pueblo que yo tengo hacia Girón y bueno, cuando yo estuve un tiempito lejos de aquí sentí la necesidad de expresarme a través de lo que hago, a través de la música y de eso se trata la canción se trata de, mediante la música hacer conocer también al resto de personas que a lo mejor no conocen Girón lo que el pueblo es, o la parte que yo creo que es ¿Y a qué se debe el nombre Mil Colores o De Mil Colores, Marcelo? Sí, De Mil Colores es el significado, es la primera imagen que se me viene a la mente cuando yo pienso en Girón por su paisaje, por sus techos multicolores por sus bosques, por los recursos naturales que aquí tenemos y por la vestimenta tradicional de nuestra gente por muchas cosas, por las plantas nativas de aquí por las flores de achira, por muchas cosas Ahora, este tema, ¿desde cuándo usted lo viene preparando, lo viene realizando y cuándo estuvo ya listo? El tema es, como dije anteriormente es parte de una de las canciones que formarán parte del disco que está por salir ya se compuso hace algunos años sin embargo, la producción se viene haciendo desde hace un año desde el año pasado que comenzó la preproducción en el mes de marzo, febrero y luego comenzamos a grabar en el estudio que se llama El Tono está en Cuenca comenzamos a grabar desde el mes de agosto con un grupo de músicos ¿Cuál es la trayectoria que nos puede comentar su día Marcelo en el plano artístico? Efectivamente, usted cumplió estudios relacionados a la música fuera del país, en Argentina específicamente Bueno, yo desde muy joven estudié música estudié música mientras estudiaba también en la universidad una carrera que no se relaciona pero siempre estuve ligado a la música desde muy joven y siempre le tomé serio estudié en el conservatorio de música formé parte de algunos conjuntos aquí en Cuenca también en los inicios me desempeñé como profesor de música en un centro educativo luego trabajé para la municipalidad de Nabón, de Girón y luego tomé la decisión de estudiar grabación y postproducción de audio en Buenos Aires, estuve un año allá y luego regresé y bueno, desde que regresé estuve trabajando en en el municipio de Oña, también formando y produciendo música formando grupos con jóvenes y actualmente me desempeño como músico independiente en eventos, principalmente en Cuenca ¿cuáles son las opciones? ¿cuáles son las oportunidades que usted como artista ve que se dan aquí en nuestro medio principalmente o en la ciudad de Cuenca? bueno, hay que tomar en serio las cosas y tener el tiempo suficiente como para dedicarse a hacer lo que uno quiere en este caso, yo como músico tengo el tiempo para dedicarme a ensayar para dedicarme a preparar los repertorios que de acuerdo a la situación yo debo ejecutar entonces yo creo que es la base de todo la importancia, el tiempo que uno le dé y luego dedicarse a la música de pronto no es un trabajo muy común como otro tipo de trabajos entonces cuesta un poquito en nuestra sociedad valorar el arte pero tampoco los músicos debemos hacernos las víctimas sino más bien creer en la propuesta que uno tiene saber cómo exteriorizar lo que uno siente como dije anteriormente y lanzarse con toda la pasión y con todo el amor del mundo hacia lo que uno quiere y lo que a uno le gusta ya, ahora antes de escuchar el tema dando un poco más de información sobre la canción de Mil Colores que se llama ¿en qué ritmo está este tema musical? bueno, específicamente no tiene un ritmo no se encaja dentro de un ritmo, un formato preestablecido el disco en sí, del álbum que saldrá en este año esperemos incluye mucho folclore ecuatoriano este tema tiene un aire de un ritmo que se llama capisca que es un ritmo alegre de la serenía ecuatoriana sin embargo no tiene un formato tradicional como con la percusión normal digamos que se maneja que es un bombo legüero, un bombo folclórico sino más bien utilizamos otro formato rítmico usamos un cajón peruano, accesorios de percusión y está dentro de la gama del folclore ecuatoriano bueno, es una innovación musical todo bueno, está hecha a mi manera digamos trato de llenarme con o de buscar esa información que como músico yo estoy investigando o escuchando cada vez que miro algo, escucho algo y reúno, he reunido a lo largo de mi vida como músico estas imágenes, estos sonidos para crear algo que en base a todo eso a todo lo que he vivido he podido conceptualizar y esta canción es una muestra de aquello bueno, vamos a escuchar Marcelo y argumentar también esta producción 100% gironense bueno, yo soy 100% gironense y estoy con todo el amor del mundo haciendo esta producción porque amo la música porque creo en mis sueños porque creo que se puede que se puede ser un profesional y dentro de esa profesión de ese quehacer obviamente como el elemento principal debe estar esa devoción esa vocación por lo que uno hace y desde ahí, partiendo desde ahí nace esta canción y todos los temas que están aquí algunos temas los compuse aquí otros en Cuenca y otros en otros lugares como dije anteriormente se ha realizado la producción de la grabación en la ciudad de Cuenca con músicos de Cuenca y de otros lugares y bueno que estoy a cargo yo de la producción digamos que es gironense la producción claro que sí bueno, vamos a tener en sus pantallas en estos instantes la producción de mil colores del artista Marcelo Dalvay aquí está hoy quiero cantarte Paisaje lindo de mil colores Tu sol a fuego lento Pinto en el viento Labios cantores Tu voz guarda un rumor Viejas batallas, tiempos cautivos Color de suave acento Eres aliento en mi dolor Hoy en la distancia Me imagino en tus caminos Sabes querer y espera tu piel Cuando tus hijos se han ido Cuando el creador te hizo Puso un chorrito de lirios Pa' que tus mujeres Las dañen el color De una chirita en flor Pueblito de mis mayores Orgullo, sueño y suspiro Por tus callecitas viejas Te juro pronto caminaré Tu voz guarda un rumor Viejas batallas, tiempos cautivos Color de suave acento Eres aliento en mi dolor Hoy en la distancia Me imagino en tus caminos Sabes querer y espera tu piel Cuando tus hijos se han ido Cuando el creador te hizo Puso un chorrito de lirios Pa' que tus mujeres Las dañen el color De una chirita en flor Pueblito de lirios Pueblito de mis mayores Orgullo, sueño y suspiro Por tus callecitas viejas Te juro pronto caminaré Si alegras la serranía Me hiere tu lejanía Por tus callecitas viejas Con mi amor caminaré Bien, felicidades Marcelo Estamos seguros que a las personas Que también escucharon A través de Girón TV Les agradó el tema En los próximos días O ya está en el YouTube De Achiras Que pueden repetirle las veces Que deseen el tema Marcelo, algo más que acotar Antes de concluir con este diálogo Bueno, agradecerle mucho a usted Del hoy Y a todas las personas Que colaboraron en el video A Víctor Peralta A Eva Rulloa Y todas las personas Que participaron En la filmación mismo Y que salen En las imágenes Y bueno Un saludo especial A todos los amigos A toda la gente Que nos mira A través de la televisión Y a través del internet Un saludo grande Para nuestros hermanos migrantes En Girón Tenemos amigos Familiares Que están lejos De nuestra patria Y también para ellos Va dedicada esta canción Con todo el amor del mundo Y muchísimas gracias Por el apoyo de siempre Bueno, y hablando del video También es 100% gironense Sí Sí, sí, sí Sí, sí Lo realizamos aquí Con el apoyo de Víctor De Eduardo Bien Gracias Marcelo Y esperamos pronto Noticias Ya del material De todas las canciones Y será un compromiso Como medio Como amigos Y también de la ciudadanía Apoyar a usted Por su talento Muchas gracias Gracias Marcelo Nos vamos a un nuevo espacio Publicitario Y ya regresamos enseguida ¡Gracias!